Bueno mis amigos sigo con buenas canciones, pero antes voy a contarles la historia, esta historia impresionante que se ha dejado impactado más de uno, el hombre que lleva 43 años sin dormir, 43, oído 43 años sin dormir, ¿cuánto usted ha resistido sin dormir? ¿cuánto más o menos? Bueno, a veces cuando está por ejemplo el carnaval de Barranquilla, a las reinas, cierto, que participan en muchos desfiles, la reina del carnaval duerme en poquitas horas, decía Shakira en una canción muy famosa, que acostarse una hora sería lo ideal para que todo el mundo fuera muy activo en la vida, pero es algo muy difícil, pero ese señor lleva 43 años sin dormir, se trata del hombre llamado Tai Noc, se escribe T-H-A-I-N-G-O-C, Un ciudadano vietnamita de 67 años de edad, confesó que lleva más de 43 años sin dormir, ya que padece una enfermedad anómala, una enfermedad rara, extraña y por supuesto, muy rara, impresionante, y bueno, este hombre que no duerme vive en una granja al pie de las montañas en Vietnam, donde cuida a sus cerditos y unos pollos, está trabajando en una granja día y noche, mejor dicho, su problema para dormir surgió en el año 1973, que muchos no habíamos nacido, año 1973, cuando sufrió fiebre, y a partir de allí, según ha relatado, no puede dormir en ningún momento, eso lo dice este hombre que puede aguantar, uno normalmente no puede llegar hasta las 24 horas, cierto, entonces este hombre no descansa por las noches debido a una fiebre intensa que se lo impide a pesar de todo, tiene una gran claridad mental y habla con perfecta fluidez y nitidez, el hombre pasa días y noches trabajando en una granja, ya que ha conservado una fuerte capacidad física, de hecho, es capaz de transportar hasta 100 kilos de alimentos para cerdo, su incapacidad para dormir no solo lo ha hecho famoso, sino que también representa un fenómeno milagroso, merecedor de un estudio científico, los médicos no saben cómo hacer con este hombre, dice que han intentado con pastillas para dormir y la medicina tradicional vietnamita, pero nada funciona, ni siquiera para dormir por unos cuantos minutos, agrega este hombre, ¿qué tal les parece esta historia? bastante particular, bastante extraña, cuando Not fue para que lo examinaron los médicos, lo encontraron, adivinen, los médicos lo examinaron y lo encontraron perfectamente saludable, excepto por una pequeña falla en el funcionamiento de su hígado, lo demás está perfectamente, así que el director del hospital ha dicho que estos desórdenes de sueño a menudo causan anorexia, letargo, irritabilidad, ¿cierto? Se vuelve uno como que de mal humor, ¿cierto? Cuando uno pasa mucho tiempo sin dormir, sin embargo, existen casos especiales en los que la gente con estos problemas puede manejarlos y aún vivir y trabajar normalmente, aunque hay un porcentaje muy pequeño, increíble historia, el hombre que lleva 43 años sin dormir, no lo sabía, bueno, ya lo sabe, bueno, voy con música, anda, anda, voy con este clásico merenguero, ya cantan, Tierra Seca, Seguirá Reinando, aquí estamos, Riveleño Estadio, Sonando, Hasta que no olvides, eh, seguiré reinando, yo, es su corazón, que sale hasta cuando, hasta que no olvides, eh, seguiré reinando, yo, es su corazón,